Hola, muy buen día. Soy Karina González y en esta presentación voy a hablar acerca de el tumor de células esteroidales no especificado a propósito de un caso clínico que tuvimos en nuestro servicio. Voy a resumir primero el caso clínico. Se trató de una mujer de 71 años con estos antecedentes, ¿cierto? Diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar, obstructividad crónica y ella fue ingresada a la unidad de ginecología oncológica del Hospital Alfaro Grupo en diciembre del año 2018. Derivada desde endocrinología ante un hallazgo de tumor pélvico en un contexto de alza de testosterona y estradiola asociado a un mismo severo que se estaba estudiando en esta paciente en esa unidad. Posteriormente la paciente se operó en marzo del 2019. Se realizó la anexectomía bilateral más una hermia troplastiva porque tenía antecedente una hernia incisional. Esta paciente ya había sido esterectomizada. La biopsia rápida de esa cirugía informó un tumor de células esteroidales con observación de un tumor de células de Leite. Pero finalmente la biopsia definitiva de esa primera cirugía informó un tumor de células esteroidales no especificado descartándose tumor de células de Leite ante la ausencia de cristales de Renke en las células tumorales. Se evaluó y se decidió seguimiento con esta paciente. Luego en contexto de la pandemia por COVID-19 la paciente perdió algunos control y volvió a la unidad. Fue rederivada desde endocrinología en mayo de 2021 ante reaparición de hirsutismo y alza los niveles de testosterona y estradiol. Se le realizó una ecografía transvaginal que informó la lesión sólida en la región anexial derecha nuevamente. Muy vascularizadas por cuatro altopler color. Sin asitis ni otros hallazgos. Se le redice un escáner que revela un tumor de seis centímetros de diámetro mayor en la región anexial derecha, sugerente de residuos tumoral. Además ya mantiene una hernia de la pared abdominal incisional, esta vez subromilical. Sin asitis ni lesiones secundarias en el escáner y se volvió a operar en junio del 2021 evidenciando en la cirugía un tumor de seis por cuatro centímetros intensamente vascularizado asociado a un síndrome adherencial severo y se realizó tumorectomía más aumentectomía por más un enterrorragia por un daño superficial de intestino delgado que estaba adherido a la lesión. Y la biopsia definitiva de esta segunda cirugía formó un tumor de células productoras esteroidales no especificado en otro sitio. Esto se abrevia como NOS, not otherwise specified. Sin elementos de malignidad, con el citológico negativo, aumento y una porción adherencial a intestino que se resecó sin compromiso tumoral. Fue presentado luego en comité, se decidió evaluar en oncología para un eventual tratamiento ayudante en el contexto de evitar nuevas residuos en esta paciente y finalmente el comité de oncología recomendó el uso de análogos de GNRH para la adjuvancia y así evitar nuevas residuos en esta paciente. Sobre el tumor de células esteroidales no especificado, se trata de un tumor muy poco frecuente. Se estima que representan menos del 0,1% de los tumores ováricos, pertenece al grupo de los tumores del estroma y de los cordones sexuales. Dentro de este grupo de tumores están los tumores de células esteroidales que tienen una prevalencia estimada de 0,19%. Esto viene de una serie de casos de Pekín, de más de 7.300 casos de tumores ováricos, en donde se estimó esta prevalencia de los tumores de células esteroidales en general. Y los tumores de células esteroidales en sí están divididos en tres grupos. El luteoma, el tumor de células de Leydig y este tipo de tumor que es el no especificado en otro sitio o not otherwise specified, que de hecho es el más frecuente dentro de los tumores de células esteroidales y representando el 60% de los tumores de las células esteroidales con un 20% de tumores de células de Leydig y el otro 20% de los lúteos. Este tipo de tumor puede presentarse a cualquier edad. Existen reportes de casos desde los dos años y medio hasta los 93 años de edad con este tipo de tumores. La promedio de presentación está estimada en los 47 años. La mayoría de las veces es un tumor unilateral de comportamiento más bien benigno, pero se ha reportado que hasta en un 6% de los casos puede ser bilateral. Estas son las principales diferencias de los tumores de células esteroidales. Aquí podemos ver los tres grupos, ¿cierto? Y tenemos comparado, por ejemplo, la edad de presentación. El luteoma se presenta mayormente en la posmenopausia, a diferencia del tumor de células de Leydig, que también es más común en la posmenopausia, pero puede presentarse en edad reproductiva. Tiene una edad promedio de 58 años. Y el tumor de células esteroidales no especificado en otra parte, ¿cierto? Tiene una amplia gama de edad de presentación, como yo ya venía diciendo, con un promedio de edad más cercano a la edad reproductiva. Y más bien la perimenopausia en un promedio de 43 o 47 años, según la serie que uno revise. Sobre los síntomas de este tipo de tumores, el luteoma estromal se manifiesta principalmente con síntomas relacionados a la alza estrogénica, a diferencia del tumor de células de Leydig, que puede presentar tanto síntomas virilizantes como síntomas asociados a la alza de los estrógenos. Estimándose un 50% que tienen síntomas virilizantes, un 30% con manifestación estrogénica y pudiendo tener una sintomatología mezclada, ¿cierto? A partir del alza de ambas hormonas. Asimismo, el tumor de células esteroidales no especificado generalmente se da con virilización e irsutismo y no tanto con manifestación estrogénica. Pero como podemos ver en nuestra paciente, en algunas ocasiones igual se puede tener alza de ambas hormonas. Sobre el tamaño tumoral, el luteoma es generalmente de un tamaño más pequeño, raramente excede los 3 centímetros de diámetro mayor. El tumor de células de Leydig también es usualmente más pequeño, pero tiende a ser un poco más grande que el luteoma y igual tiende a ser menor a 3 centímetros, pero con más frecuencia puede sobrepasar este tamaño. En cambio, el tumor de células esteroidales no especificado tiende a dar tumores de mayor tamaño con un promedio de 8,4 centímetros de diámetro mayor. Y va a ser en el fondo la histología que nos va a dar el diagnóstico de cada uno de estos tumores. La presencia de cristales de Reynke en el citoplasma hace el diagnóstico de tumor de células de Leydig y están ausentes tanto en el luteoma como en el tumor de células esteroidales no especificado en otra parte. Y la asociación con hipertecosis estromal se presenta tanto en el luteoma como en el tumor de células de Leydig, no así en el tumor de células esteroidales, siendo este más bien un diagnóstico como de descarte de los otros dos. Y así es más o menos como se ve. Esto lo saqué de un reporte de un caso peruano que se trataba de un tumor de células esteroidales, no especificado en otra parte. Se ve, cierto, como un tumor de pared más bien regular en general. Estas no eran tan regulares, sí. Y lo que quería mostrar acá es que son células más bien lipoidas, blanquecinas, amarillentas. Y a la microscopía se ven, cierto, células de citoplasma, claro, cierto, que eso representa la gran cantidad de lípidos en su interior. Y tienen un núcleo más bien pequeño, no tienen tanta atipía. Y, bueno, lo que las hace característica, cierto, va a ser la ausencia de cristales de renque y la ausencia de esta hipertecosis estromal. Y se ven, cierto, células sin gran cantidad de mitosis ni atipía. Y a veces se pueden ver áreas hemorrágicas también, pero eso no es tan frecuente en los tumores de comportamiento más bien venido. Ahora, ¿qué nos va a determinar que un tumor se va a comportar más como benigno o maligno? Estos tumores se defienden como de un bajo potencial maligno, pero se pueden comportar como tumores malignos, aunque cuando lo hacen se comportan como tumores de bajo grado, cierto, sin la línea de los tumores tipo 1. Independientemente que en general se presenten como tumores benignos, pueden comportarse como un tumor maligno. Incluso hay series que reportan malignidad hasta en un 43% de los casos. Y la serie más grande, que es una serie más bien antigua, lo que se asoció al comportamiento más maligno, cierto, fue la presencia de dos o más mitosis por campo mayor, la atipía nuclear de grado 2 o 3, y la presencia de necrosis o hemorragia en el tejido tumoral. Estos son como predictores de mayor residiva y un comportamiento más maligno. Sobre la clínica y el estudio que se le solicita en general a este tipo de paciente, puede presentarse como un cuadro asintomático, hasta en un 25% de los casos, puede presentar sangrado anormal asociado a la alza estrogénica, aunque es menos frecuente en este tipo de tumores específicos, el tipo NOS, se estima que un 6 a un 23% solamente tienen un alza estrogénica. Pero eso es lo que pudimos ver, por ejemplo, en el caso clínico. Y en general se presentan con síntomas más virilizantes, que pueden ser acné, cierto, alopecia con patrón masculino, isotismo, clitorine y megalia. Las pacientes pueden caer en amenorrea y se han reportado casos en los que este tipo de tumores de células esteroidales no especificados pueden secretar incluso cortisol, aldosterona o progesterona, teniendo manifestaciones, cierto, asociadas a la alza de estas hormonas. No existe un marcador tumoral específico que nosotros podamos solicitar para este tipo de tumores. En general los marcadores clásicos, cierto, todos, el sea alfa-peritoproteína, sea 125, sea 19-9 y el no-HE4, resultan todos normales. Y el estudio, cierto, nosotros como ginecólogos siempre vamos a partir por una ecografía transvaginal y se recomienda que se solicite una resonancia magnética ante la sospecha de que el tumor tenga un comportamiento más bien maligno porque eso nos va a ayudar a ver el grado de invasión que tiene el tumor y por lo tanto va a plantearnos una cirugía más radical en este tipo de pasión. Sobre el tratamiento, ya justo venía adelantando, el tratamiento es quirúrgico, se ha reportado éxito tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica, por tanto, se deja en el fondo a decisión del cirujano la vía, ambas están aceptadas. En las mujeres jóvenes se puede plantear una anexectomía unilateral si es que la paciente tiene deseo reproductivo, pero se destaca que siempre debemos tomar una biopsia endometrial en las pacientes en las que vamos a conservar el útero debido a que el alza o la disfunción hormonal y principalmente el alza estrogénica va a poder provocar una hiperplasia endometrial y esto podría secundariamente provocar un cáncer de endometrio en este tipo de pacientes jóvenes. Por lo tanto, siempre que vamos a conservar el útero en este tipo de tumores deberíamos tomar por lo menos una biopsia endometrial. Y en la mujer posmenopáusica lo que se recomienda es realizar una histerectomía total más alpingo por ectomía bilateral. Como la paciente del caso clínico no tenía útero, ¿cierto? Se realizó la salpingo por ectomía bilateral. En general, no se recomienda realizar procedimientos adicionales. Está planteado, ¿cierto? El estudio del líquido peritoneal para determinar como si es que hubiera invasión no detectada. Y en general, no se recomienda el tratamiento adyuvante en este tipo de tumores. Sin embargo, en los tumores de comportamiento maligno, lo que se indica clásicamente como tratamiento adyuvante es la quimioterapia en base de BEP, que es bleomicina, etoposido, y cisplatino. Es la primera línea en los tumores malignos, ¿cierto? Que son del estromedio de los cordones sexuales, sin embargo, al tener un comportamiento de baja mitosis, tiene una baja eficacia en la quimioterapia en general, incluyendo a este tipo de quimioterapia. Por lo tanto, a partir de un caso que ya tenía bastantes residivas, tenía un comportamiento maligno y tenía mala respuesta a quimioterapia, tanto de primera como de segunda línea, se usó en una paciente análogo de GNAH, reportando un éxito importante. Por lo tanto, actualmente está recomendado para enfermedad persistente o alza de hormonas ante un tumor en el fondo. O sea, si nosotros no vemos tumor, pero existe alza de hormonas, por ejemplo, estamos sospechando una residiva que no sabemos dónde está, ahí está recomendado como primera línea el uso de análogos de GNRH, incluso antes que la quimioterapia. Y en tumores donde tengamos mayor riesgo de residiva, actualmente también se está usando análogos de GNRH, porque lo que se ha visto es que tiene más éxito que la quimioterapia clásica. Sobre el seguimiento de este tipo de pacientes, se ha visto que las residivas pueden ser tanto corto como a largo plazo, por lo tanto debemos tener un seguimiento estricto y a largo plazo, que tiene que ser tanto clínico como con niveles hormonales, porque como bien dije recién, podemos tener alza de niveles hormonales sin poder ver un tumor nuevamente, por lo tanto ahí igual tenemos que detectar ese tipo de residuos para darle su respectivo tratamiento. Sobre las conclusiones de esta pequeña revisión que hice, el tumor de células estrictas esteroidal es no especificado en otro sitio, es un tumor sumamente infrecuente, tiene un comportamiento que usualmente es benigno, pero puede comportarse como un tumor maligno, aunque con bajo grado de malignidad. La presentación clínica de este tipo de tumores es variable según la hormona predominante secretada, predominando en general los síntomas asociados a la virilización. El diagnóstico histológico específico es más bien descartando el tumor de células de Leydig y el luteoma, esto desde el punto de vista siempre histológico, el diagnóstico nos lo va a dar. La biopsia, la presencia de residuos tanto al corto como a largo plazo, como bien dije, van a requerir de un seguimiento bien estricto en este tipo de pacientes. Y finalmente mencionar que la mala respuesta a la quimioterapia nos ha abierto la opción últimamente a el tratamiento con análogos de GNRH como tratamiento ayudante en caso de enfermedad persistente, recibimante o en tumores de comportamiento atípico más bien tendientes como hacia la malignidad. Muchas gracias por ver esta presentación, esto era lo que tenía para aportar el día de hoy.